Hola amigos, aquí Juliana Izquierdo con PRB y el grupo Melo. Estoy en el área de St. Cloud, en la constructora Richmond. Southern Pine se llama esta comunidad y les voy a estar mostrando el modelo Moonstone, que tiene 5 cuartos, 3 baños y 2.800 pies cuadrados. Sé que esta les va a gustar a muchos de ustedes, así que vamos a verla. Aquí tenemos la Moonstone desde afuera. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta este diseño con las piedritas y la puerta así como modernita, así que vamos a ver qué les parece. Aquí estamos en el área del recibidor de la casa y desde aquí podemos ver un poquito de la cocina, las escaleras y lo primero que vamos a ver va a ser la primera de las habitaciones. Esta habitación es una opción. Si no quieren tener una habitación, tendrían entonces este espacio como un flex room. Así que no tendrían este closet que está aquí, pero si necesitan las 5 habitaciones, pues esta sería una opción. Como tenemos una habitación en el primer nivel, el baño del primer nivel también va a tener que ser un baño completo con su ducha. Vamos a ver que en esta casa todo va a ser así, con blanco y detalles negros. Y se los puedo mostrar aquí en la cocina. La cocina tiene los topes blancos y los gabinetes lo más oscuros posible con los acabados en negro también, pero tenemos acá estas Pendant Lights que son doradas. Aquí a la derecha vamos a tener gabinetes, la nevera bastante generosa, más espacio. Aquí vemos los topes blancos con un backsplash en cristal. Esto es una... Una losita en cristal realmente. En glass tile. Aquí tenemos el horno doble con el microondas. Y si miramos para acá, ahí tenemos el family. Tenemos un fregadero bastante hondo con el lavaplatos. Aquí a la mano derecha vamos a tener el comedor con 6 sillas. Y afuera vamos a tener otro comedor con 6 sillas. Vemos que el techo del patio está cubierto y que también vamos a tener el screening patio. Por el lado de acá tenemos el family, que es realmente grande. Tenemos acá la mesa con una butaca, otra mesa, la mesa del coffee table, dos muebles. Realmente es bien espacioso este family. Aquí tenemos el área del mudroom donde dejamos nuestras cositas cuando venimos de la calle. Y sé que nos han preguntado por el garaje, pero en esta ocasión está cerrado. No se los quiero mostrar, es que no puedo. Aquí regresamos a la cocina y antes que se me olvide, les quiero mostrar la alacena. Y aparte de la alacena, también vamos a tener en el primer nivel storage debajo de las escaleras que continúa por ahí a la derecha. Ahora vamos al segundo nivel donde van a estar las otras cuatro habitaciones. Pero como siempre quería tomarme este tiempo para darle las gracias por ver este video. Si les ha gustado dale like. Si quieres ver más videos de casas nuevas en el área de Central Florida, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Aquí estamos en el loft, que lo tienen como un área de family, de ver películas, tenemos dos muebles, el coffee table y acá entonces la mesa con el televisor. Esto es lo que vemos cuando subimos de las escaleras que podemos coger a mano izquierda, al resto de las habitaciones o a mano derecha a la habitación principal. Así que vamos a comenzar por la izquierda. Aquí está el baño que van a estar compartiendo las tres habitaciones secundarias que están en el segundo nivel. Tenemos el mismo tope, los mismos cabinetes y los mismos acabados que vimos en el otro baño y en la cocina. El piso sí va a ser diferente. Y la ducha, como podemos ver, es toda blanquita con los detallitos en negro. Tenemos el inodoro. Y la ducha, como podemos ver, es toda blanquita con los detallitos en el segundo nivel. Acá vamos a tener la primera de las habitaciones secundarias del segundo nivel. Esta cama es queen con dos mesas de noche. Tenemos estas tres ventanas que dan para la parte del frente de la casa. Y tenemos este closet que es bastante amplio. Vamos a mostrárselos aquí. Tiene un buen tamaño este closet. Ahora vamos a la segunda de las habitaciones. Con esta ya serían tres, las que les hemos mostrado hasta ahora. Una cama full con dos mesas de noche y un walk-in closet. Ahora, por este ladito de la casa, vamos a tener la última de las habitaciones secundarias. Ya con esta son cuatro. Les mostré las del primer nivel. Les mostré. Con esta son tres en el segundo nivel, que suman cuatro. Aquí tenemos una cama full con dos mesas de noche y un closet un poquito más pequeño que el que acabamos de ver. Y antes de mostrarles la habitación principal, como ya saben, nos vamos a encontrar al laundry. Aquí estamos en el laundry. Tenemos lavadora y secadora con el stainless steel negro. Tenemos espacio abajito para guardar cositas. Y arriba también tenemos más espacio de storage. Y ahora la habitación principal. De un lado acá tenemos este gavetero con su espejo. Y por acá tenemos dos ventanas en el fondo y dos ventanas a los lados de la cama. Tenemos una cama king con dos mesas de noche. Y por acá tenemos el baño que está muy chulo. Tenemos el mismo piso que hemos visto en los baños del segundo nivel. Los mismos gabinetes, los mismos acabados que hemos visto a través de toda la casa para mantener la armonía y que todo fluya. Tenemos los double sinks. Aquí tenemos la ducha. Esta losa no la habíamos visto en el resto de la casa. Es como blanquito con un poquito de gris. Y tenemos las puertas de cristal con los detallitos en negro. Aquí tenemos el espacio privadito para el inodoro. Y ahora les voy a mostrar lo mejor de esta casa que lo guardé para el final. A propósito, el walk-in closet. El walk-in closet es casi otro cuarto. Miren qué grande. Con este sí, no se me pueden quejar. Si les gustó, déjenos comentarios. Y nada amigos, eso fue todo para el modelo Moonstone aquí en St. Cloud con la constructora Richmond. Si tienen preguntas sobre este modelo, no duden en contactarnos y hacernos todas las preguntitas que tengan. No se olviden de buscarnos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Porque por allá subimos más contenido, videos de esta casa en 60 segundos, fotitos y cositas chulas que les pueden gustar también. Así que nada, gracias por vernos. Si les gustó, dale like. Si quieres ver más videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.